Si tú quieres conseguir una mujer Que muy pronto me dará tu corazón Si el destino nos pusiera frente a frente En tus brazos yo calmaré mi pasión Si tuvieras que esperar eternamente Esperaba la caricia de tu amor Si tú quieres conseguir una mujer No le dite un solo golpe a tu querer Muy despacio, despacito, poco a poco Y verás que pronto tendrás tu querer Si tú quieres conseguir una mujer No le dite un solo golpe a tu querer Muy despacio, despacito, poco a poco Y verás que pronto tendrás tu querer Hay quien dice que las cosas del amor Esperar para quitar es lo mejor Es por eso que yo espero, vida mía Que muy pronto me dará tu corazón Si el destino nos pusiera frente a frente Que en tus brazos yo calmaré mi pasión Si tuvieras que esperar eternamente Esperaba la caricia de tu amor Si tú quieres conseguir una mujer No le dite un solo golpe a tu querer Muy despacio, despacito, poco a poco Y verás que pronto tendrás tu querer Despacio se va lejos, mi fiesta santa Despacio se va lejos, te quiero mucho Despacio se va lejos, mi puchumita Despacio se va lejos, dame tus besos Despacio se va lejos, mucho bendito Despacio se va lejos, ay mi negra linda Despacio se va lejos, cuanto te quiero Despacio se va lejos Despacio se va lejos Despacio se va lejos Despacio se va lejos, mi fiesta santa Despacio se va lejos, cuanto te quiero Despacio se va lejos, hay mi puchumita Despacio se va lejos, te quiero mucho Despacio se va lejos, el grupo un golpe Despacio se va lejos, la sabrosura Despacio se va lejos, despacio se va lejos Despacio se va lejos, cuanto te quiero mucho Despacio se va lejos, a poco es Gracias.